Ponki, cha 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 Mueve la cintura, güerita Mueve la cintura, tú sabes bailar Ponki, cha 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 Mueve la cintura, güerita Que todos quieren verte sudar Niña hermosa Eres la manzana de la tentación viviente Deja así caminar a la gente Alborotada, eres oveja descarriada Estás más buena que la chela bien helada Soy pecadora, no estás como demanda Tiene lo que quiera, por eso anda Sigue provocando Que no ve como me tiene Así lo fue babeando Mueve la cintura, güerita Mueve la cintura, güerita Mueve la cintura, tú sabes bailar Ponki, cha 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 Mueve la cintura, güerita Que todos quieren verte sudar Niña hermosa Mueve la cintura, güerita Mueve la cintura, güerita Un poquito babeando porque es un tan Bed真的 forrado Mueve la cintura, güerita Maci, cha 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 Mueve la cintura, güerita Que todos quieren verte sudar Mi hermosa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué no me llaman?